Corea del Sur y Japón se congratularon por la confirmación de la reunión entre los líderes de Estados Unidos y Norcorea, pero manifestaron cierto recelo sobre el alcance que podría tener la cumbre en Singapur. El secretario de Defensa, Jim Mattis, manifestó desde Singapur que el tema de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur no está sobre la mesa en la cumbre de este mes entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Este asunto no está sobre la mesa en Singapur para el día 12 ni debería estar, dijo durante el foro de seguridad Shangri-La que se celebra en Singapur. En ese mismo foro, el ministro de Defensa de Japón, Itsunori Onodera, insistió en la importancia de exigir a las autoridades de Corea del Norte una completa desnuclearización en el marco de las conversaciones. En este sentido, Onodera señaló que es necesario abstenerse de alabar la actitud de Pyongyang únicamente por acceder al diálogo y esperar a que ponga en marcha medidas de desmantelamiento de sus programas balístico y nuclear. El gobierno de Corea del Sur se congratuló por el anuncio realizado el viernes por el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmando que se reunirá con el líder norcoreano, Kim Jong-un, el 12 de junio en Singapur. En la capital japonesa, el primer ministro Shinzo Abe señaló que Tokio hará esfuerzos para contribuir al éxito de la cumbre sin precedentes entre los líderes de dos países enfrentados en el pasado. Japón, está decidido a hacer grandes esfuerzos para que sea una cumbre histórica que avance en la solución de los problemas nucleares, de misiles y secuestros, apuntó Abe en un discurso en la prefectura occidental de Shiga. Abe puntualizó que el tema del secuestro de japoneses por Corea del Norte hace cuatro décadas es uno de los temas más importantes de la agenda de su administración, reportó la agencia de noticias Kyodo News. El primer ministro mantendrá conversaciones con Trump en la Casa Blanca el 7 de junio, antes de viajar a Canadá para la cumbre del Grupo de los Siete, que se celebrará los días 8 y 9 de junio, esperando coordinar sus políticas hacia la cumbre con el líder norcoreano. Abe también hizo hincapié en que Japón no cambiará su postura de mantener la presión sobre Corea del Norte en colaboración con la comunidad internacional. En Seúl, el portavoz presidencial de Corea del Sur, Kim Ewi Keong, señaló que, parece que el camino hacia la cumbre Corea del Norte-Estados Unidos se ha expandido y mejorado. En un breve comunicado horas después del anuncio de Trump, Kim apuntó que, esperamos con una mezcla de entusiasmo y sosiego esta histórica cita en Singapur, reportó la agencia surcoreana de noticias Yonap News. El ministro de Defensa surcoreano, Song Yon-moon, que asiste a la cumbre de seguridad de Asia, declaró que su país no aboga ni por el colapso del régimen norcoreano ni por una reunificación forzada o por absorción. El titular de Defensa emitió un discurso en una sesión del diálogo de Sangri-la sobre la visión y las políticas de la administración de Seúl para la paz y la prosperidad de la península coreana. Afirmó que reconoce las diferencias entre las dos Coreas, Song, dijo que reducirá progresivamente la tensión militar en la península coreana. Te puede interesar, Trump cerrará gobierno si no recibe dinero para el muro, banón con información de Notimex. LH